Los vuelos llegan, llega hoy el primero de Aerolíneas, 21.40 estaría ingresando al aeropuerto de Posadas y el día domingo 14.15 está ingresando el primer vuelo a Puerto Iguazú. Así que bueno, ya es un regreso a la nueva normalidad que está viviendo la provincia, que está viviendo en los destinos turísticos, aunque todavía no nos han admitido la posibilidad de que viajen pasajeros turísticos, bueno, creemos de que en breve, en un par de semanas más, hoy también el gobernador iba a volver a insistir sobre el pedido que había hecho el ministro Meoni para que se pueda admitir la modalidad turismo en los pasajeros y eso, bueno, empiece a generar también un poco de, en la llegada, digamos, en los barrios de los pasajeros turísticos a los destinos. Bueno, y en cuanto al programa Previaje también, ¿cómo se desarrolla esto? También las cataratas de Alibazú deben ser un gran destino, ¿no? Va de la mano también, el regreso a los vuelos va de la mano con el programa Previaje porque le da previsibilidad a la gente, ¿no? De que ya se empiezan a mover los aviones, que empezarían también a moverse los colectivos, como bien lo marcabas vos, así que si esto se da con cierta regularidad y empezamos a aumentar frecuencia, seguro de que eso también le va a seguir dando confianza a la gente y, bueno, esperemos que todo lo que estamos viendo hoy en el tráfico online, digamos, que se está moviendo con el programa Previaje, se pueda ver en unas semanas más, en unos meses más, en los destinos turísticos, tanto sea Iguazú como todos los destinos que tiene la provincia de Misiones. ¿Las misiones van a estar potenciadas? Sí, esperemos que sí, estamos trabajando para que eso suceda y también estamos prontos a anunciar junto con el señor Gobernador, la semana próxima sería este anuncio de un programa también de Previaje para los misioneros, con reintegros también en servicios turísticos, con beneficios para la familia misionera para que pueda viajar y para que pueda dentro de los atractivos que tiene Misiones encontrar la mejor oferta. ¿En cuanto al comité de crisis se ha vuelto a reunir en Iguazú? Sí, estamos trabajando con ellos también en algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con los temas impositivos y también la quita de intereses, que es un decreto que iba a firmar al Gobernador esta semana, en la cual ya sigamos a poder trabajar con la electricidad de Misiones como para que pueda acceder a ese beneficio. Y por otro lado también en un programa de compra futuro que compraría directamente el Estado provincial y después lo revendería a través de agencias de viaje. Así que bueno, estamos terminando de armar la ingeniería de ese programa, así que la idea es semana próxima poder anunciarlo todo junto. ¿Y por el momento entonces seguir fomentando el turismo interno? Sin duda, el turismo interno es un potencial enorme que tiene nuestra provincia, que en estos meses la verdad que nos ha ayudado muchísimo, fundamentalmente a los destinos que eran destinos emergentes, que eran destinos que por ahí no tenían la masividad de los destinos nacionales y de los destinos internacionales como lo tiene Iguazú, Posadas y otros puntos más. Bueno, hemos encontrado la grata sorpresa de destinos como el Moconá, la Ciudad de Oberá, Salto Encantado y otros puntos más que se están moviendo muy pero muy bien con una ocupación que está rondando el 60% todos los fines de semana.